No, yo por esto no le he visto. No, pues cuando hay conforme, no hay que hacer lugar, pero ya sabes, el Ibarra le dice una cosa y te sale con otro, ¿no? Le pides una chafla de tres pastillas y te manda una de tres, pero bueno. Ahí es mi compadrita el Ibarra. ¡Uy! Ya te lo puse, salvejas a la perra de tu pastilla, le dice, se va a estar en Carpeño. Y yo cuando fue el evento decidió el Carmen. Le avisamos que ibas a venir y bueno, no se pudo, ¿ah? Pues ya viene nomás, por mi manera, se hace, se hace y se vuelve a decir. ¡Ah, porque te vas a ponerse de chile! ¡No, imagina! Yo voy a decir al flaco de teca, que se quita una de esas protectores, que se puse una teca y te la puse. Yo siento que les lo ocupas. Yo no me diré atravesar ella, pero bueno, ¿ah? ¿Para qué te cuentes si tú no eres de ese tipo de persona y no quiero pervertirte? Es la cosa de mi R-24. No, pero con el gusto de que ayer debes saber que todo está bien por allá y que todo está marcando cordial. Que todo esté muy, muy, muy bien al 100 con tu mano. ¡Campiado! ¿Qué vamos a hacer con el cariño social y por el señorío, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a engolgar y los vas a congelar o te los vas a llevar? ¡Jajaja! ¿Qué van no? Re branar, vos sí, hecho. Ando sensible. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias, papá.